Oigáis a por qué está la competencia, os oíéis mucho, porque yo creo que me imagino que nunca lo he escuchado, pero desde el jazz más clásico, más fusión, puede interpretar. Bueno, como veis tengo muy pocas ganas de dar clase, eso me toca de dos a tres y media y alguno de vosotros me sufrís los lunes y martes, pero me pidieron que hablara de algo de globalización. Y que os cuento, la historia del pensamiento político es una globalización en sí, así que no pienso dar absolutamente nada de ello. Y ahí tenéis una cosa muy bonita, un mundo lleno de cosas, me da miedo, si me piso en tu terreno, si yo corto y ya está. Porque quería daros cuatro pinceladas de no tanto periodismo globalizado, porque por las intervenciones que vi vais a hablar mucho de ello, como de comunicación globalizada, de la sociedad de la información, si me pasas es el problema de no tener... la diapositiva. Hay una serie de generalidades vaquísimas, que no hace falta que las leáis, por favor, ya os las cuento yo, y así parece como que me he preparado mejor esto, que no ha tenido ni veinte horas de posibilidad de preparación. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no se puede hablar de globalización sin hablar de sociedad de la información, que es también un término que empezó siendo económico. Cuando se habla de globalización, nadie está pensando en comunicación, especialmente se habla de los parques. La globalización es una cuestión que surgió en la economía y más en el mundo de la empresa, cuando se supo que se pagaba mucho menos a un trabajador allí en las fronteras, teniendo el mismo producto gracias a los medios de comunicación.